La Red Departamental de Comunicadores de Jutiapa organizó un importante concurso de oratoria y declamación a nivel departamental. Dicho evento permitió contar con varios alumnos de los municipios, quienes tienen talento, ya que con esta clase de eventos también permite descubrirlos para apoyarlos en sus habilidades. ¿Qué busca la Red de Comunicadores con esta actividad? Es incentivar, inculcar en nuestra juventud los valores de declamar y se hace como un aporte a la festividad de SPATER, un mes de conocimiento de nuestros televidentes. La patria está cumpliendo 191 años de que se firmó la independencia el 21 de septiembre de 1821. Y nosotros como Red de Comunicadores buscamos darle realce a eso. Pues últimamente se han perdido esos valores, se han perdido esos principios y nosotros lo que buscamos es inculcar, especialmente en la juventud, en nuestra niñez de todo el departamento, el valor de poder declamar un poema de oratorio y de participar cívicamente para conmemorar los festejos patios de Guatemala. La actividad se desarrolló con motivo de celebrar un aniversario más de nuestra querida Guatemala. Maestros, padres de familia y alumnos vinieron a conocer de que este evento es muy positivo y estos acontecimientos deberían de realizarse constantemente. Una actividad sobre la declamación de los alumnos del CIMAR y de todos los municipios del departamento. Estaba viendo yo que no hay ni una prueba, pero con eso estaremos y esperamos mejorar nuestra oportunidad para el bien de Chiapas y para el bien de todos. Eso es lo que pasa. ¡Gracias!